¿Cómo viviste la final del mundo? Con una ansiedad tremenda. Porque ahí en el banco... Ahora sí. En el banco te querés... Porque hay por momentos que no ves la jugada. Ves que están todos ahí apretados, apretados y decís... Se ven todos con una ansiedad tremenda. Qué tremendo el hecho de unas ganas desesperantes también de estar adentro. Sí, porque yo en el segundo tiempo voy a hacer la entrada en calor y ahí todo el segundo tiempo haciendo la entrada en calor que nos empatan y al final la de Coulombani, que la saca el Divo. ¿Esa cómo la viste? ¿Dónde estabas? No, estaba ahí en el corner, en el tino de esquina que estábamos haciendo una entrada en calor con Pablo. Una locura, una locura. Encima fue el último minuto, después estaba la largue. Seguido todavía en tensión, tensión. No, una locura. Después los penales. Valdido, Meseca. Terminaba. Y la de Divo, decís que la viste bien. Estando en la cancha te puede pasar y no ver, como decías antes, que no ves todo. ¿Se te paró el corazón? Sí, sí, estábamos in. Con Pablo, como el tío, haciendo la entrada en calor, estábamos de la otra punta y se veía a todos los jugadores juntos. ¿Qué le dijiste a Pablo? No, creo que lo abracé a Pablo. Nos abrazábamos, no sé, nos agarramos la cabeza. ¿Y el último penal, el de Montiel, dónde estabas? Estábamos ahí, yo estaba abrazado al lado de Thiago o de Molly, creo. Estábamos siempre, siempre en los penales, cuando acabas de sano, nos abrazábamos juntos ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya tenían, se buscaban? Estábamos siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Sí. Sí, y nada, pateé a Cachete. Primero, como compañero, fue ciega, ¿no? Si tuvieses que elegir a alguien de los 26 que eran, Marcelo que ya era, ¿o no? Sí, sí, sí. Aparte, yo con el Cachete lo conozco hace mucho tiempo. Claro. Justo a él le quedaba el penal para quedarnos en la copa. Está tocado con la varita, Cachete. ¿Sí? Sí, sí. La verdad que un gran amigo que conozco hace mucho tiempo, compartido muchísimas cosas buenas, malas. Así que me pone muy contento que él haya ido, justo que él sea el indicado para patear el penal. ¿Va a patear? ¿Va a patear? No, aparte patea como si hubiese pateado ahí en el barrio, sí. Sí, Cachete es así. Cachete es así, sí. ¿Y entonces? No, y ahí patea Cachete. Y creo que los que están a lado mío se tiran, no me acuerdo, vine y llego a ir rápidamente a abrazarlo. ¿A él? Sí, estábamos ahí. Que me quedé un ratito con él, tiraba en el piso. Y ahí, él estaba llorando, llorábamos los dos juntos. ¿Te acordás que decían, decían algo? Me acuerdo que Paredes cuenta que Messi decía gracias. ¿Ustedes decían algo? Yo a Cachete le decía que se lo merecía, que se lo merecía, que se lo merecía todo el tiempo. Él lloraba, lloraba, no me conocía nada. ¿Y cuando viste a tu familia? No, cuando viste a mi familia fue una locura. Porque primero tenía a mis padres ahí atrás del banco, estaban los familiares, y tenía a mi primo que estaba atrás del arco, con los bombos, estaba ahí, el chabón estaba ahí. Ah, en el medio de la que quiera. ¿Qué le dijiste a tu mamá en ese momento? No, llorábamos, llorábamos los dos juntos, nos pusimos a llorar, nada más. Y se hace en gran parte la foto, ¿no? Sí, sí, porque ahí ves todo el esfuerzo que uno hizo de muy chico, con muchos obstáculos, con muchas metas que uno tenía por cumplir. Y bueno, ser campeón del mundo es algo que me va a quedar para toda la vida. ¿Qué valor crees que tuvo este equipo para ser campeón? La humildad, la humildad y el compañerismo del grupo. Fue lo más fuerte que yo veo, que eso hasta el día de hoy. La alegría de encontrarse también, ¿no? A mí eso me impacta. La alegría, todo el tiempo, de verdad, eso sí. La alegría, porque cuando vas para ahí también te olvidás por ahí. Porque no llegás bien de tu club, porque a veces en tu club no jugás, que tenés unos partidos malos, que no salen las cosas. Y cuando vas a ir a la selección, como que te des enchufado de todo y ahí te encontrás con compañeros, amigos, que podés charlar con un mate, con una carta, con todo.